Y para ahondar en este tema, ya estamos en contacto con el director general de la PDI, Héctor Espinosa. Director, muy buenas noches. Lo primero que le quiero preguntar... Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Guento saludarla. Lo primero que le quiero preguntar es cuánto ha aumentado la incautación de alcohol gel y de otros elementos sanitizadores falsificados durante esta época de pandemia. ¿Tienen alguna cifra? ¿Qué es el delincuente? Se exponen a que sean estafados. Nosotros estamos haciendo un trabajo muy acucioso con una fuerza de tarea y además con peritos químicos que estamos revisando el contenido y analizando cómo está compuesto esto de modo de no causar daño a la población. Ese es el llamado a la población, ¿cierto? Repetir e insistir en que la gente tiene que comprar el alcohol gel y otros productos en lugares establecidos. ¿Pero tiene usted alguna cifra de la incautación de alcohol gel falsificado? Bueno, es una tremenda cantidad. La cifra exacta no la tengo en este momento. Pero más o menos. Estamos haciendo diligencia en todo Chile. Hay una fuerza de tarea que está trabajando en toda la investigación. Nosotros hemos concentrado en el Jefe Nacional de Delitos Económicos para que él dirija todas las investigaciones que están ocurriendo en todo el país. Pero yo le insisto, aquí lo más importante es que la ciudadanía sepa y tenga claro que debe comprar el lugar establecido. Y si tiene alguna duda, está la PDI, las unidades territoriales, están 134, están en nuestro nivel de emergencia y además nuestras redes sociales para poder ayudar los mismos carros que andan en la calle. También la gente está en condiciones de orientar a la gente y poder tener alguna respuesta ante cualquier duda. Eso es importante, director. Decirle a la gente, ¿a dónde tiene que ir alguien que quiera hacer una denuncia? Por ejemplo, de haber visto que tiene un vecino o algo, ¿dónde están fabricando, por ejemplo, de manera ilegal el alcohol gel? ¿A dónde tiene que ir? Lo primero que tiene que hacer es acercarse a la unidad policial, a un carro de la PDI, que antes circulando, hay mucha gente que está desplazada en toda la región metropolitana y en todo el país, acercarse y entregar esa información. Nosotros esa información la analizamos, tenemos un trabajo muy acucioso, tenemos algunos modos operandis, no se olvide usted que nosotros estamos en Interpol y en Interpol los modos operandis se van mutando de país en país, hay difusiones, en este caso la difusión morada, que significa modo operandis, y nosotros también incorporamos a esa red el modo operandis nuevo que aparece en Chile. Entonces es importante que la información se entregue a la PDI para nosotros analizarla y hacer todas las diligencias que sean necesarias. Estamos conversando con el director de la PDI. Y otro tema, director, que ha surgido junto con la crisis son los narco-benefactores. La alcaldesa de La Pintana dijo que los narcos están llegando antes que el Estado a sectores vulnerables, afectados por el COVID, con cajas de alimento, implementos médicos. ¿Qué antecedentes tienen ustedes de que algunos sectores de Santiago se están siendo beneficiados por los narcotraficantes? A ver, ese es un fenómeno mundial. En todas las partes del mundo, el narcotráfico se apodrea de los sectores, genera alguna especie de dueño del sector para regular su mercado, para pobrecer su impunidad, para que no sea denunciado por los mismos vecinos. Pero yo quiero ser bien claro, nosotros no hemos recibido ninguna denuncia responsable respecto a un trabajo de este tipo. Y lo que quiero ser bien claro, cuando una autoridad tenga alguna información, es preciso que la haga llegar en forma responsable. Porque a veces se entregan a través de los medios de comunicación, información, y al final no queda en nada. Y quiero precisar, nosotros inmediatamente que supimos esto, el jefe de la Prefectura Sur concurrió hasta la Municipalidad de La Pintana y conversó con la alcaldesa, y al final ella tenía solo rumores de lo que le habían dicho, pero no hay ninguna cosa concreta o real. De todas maneras, nuestra red social está disponible. Yo entiendo que a veces un ciudadano, por temor, no entrega información. Pero lo que no puedo entender es que una autoridad responsable no entrega una información fidedigna y clara para poder iniciar una investigación como corresponde. Por supuesto. Finalmente, director, hoy el Ministerio Público, y lo veíamos hace unos minutos en Tele13, pidió sobreseguimiento definitivo por la investigación que se desarrollaba para saber si la estación Baquedano se había transformado en un centro de torturas, como se denunció en octubre pasado. Ustedes fueron los que hicieron la investigación y usted fue muy duro con el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos en su momento, Sergio Mico, cuando él esbozó la posibilidad de que la estación Baquedano fuera un centro de tortura. Usted le exigió que pidiera disculpas, él las dio. ¿Qué le dice hoy día? A ver, yo la verdad es que, mire, yo quiero dirigirme a la opinión pública. Yo primero le agradezco mucho la pregunta. Para nosotros fue muy doloroso. Sepa usted que nosotros tenemos en nuestro plan estratégico un eje de gestión, que es la ética, la probidad y los derechos humanos como valores transversales. No hay ninguna justificación para que un policía viole los derechos humanos. Y hemos sido incansables en la formación de nuestra gente. Hemos estado siempre tratando y haciendo de que el funcionario salga preparado y con el tema valónico para nosotros ha sido fundamental. Fue la primera policía que tuvo un código de ética. Y por lo tanto, que nos ataquen de esa manera es una cosa que nosotros no podemos aceptar. Yo tenía el absoluto convencimiento de que eso era un hecho falso. Y se nos enlodó y se trató de desprestigiar a la PDI, desacreditarla, porque sabían que nosotros teníamos que investigar después las violaciones a los derechos humanos. En materia de derechos humanos, nosotros hemos sido con una conducta realmente comprometida. Todos los casos de violaciones a los derechos humanos han sido investigados por esta PDI. Y por eso yo no podía aceptar. Así que yo estoy muy tranquilo. Creo que mi gente ha hecho justicia. Y además le he pedido hoy día al jefe nacional de la Jehová Jurídica que analice los antecedentes y si es posible iniciar acciones legales contra los que resulten responsables por este tremendo daño que se pretendió hacer en un momento tan difícil para el país. Cuando había mucha intranquilidad y se aprovechó esa circunstancia para hacerle un tremendo daño a la PDI que afortunadamente no resultó. O sea, están estudiando querellarse. Por supuesto, nosotros no vamos a aceptar que eso nos enlode. Nosotros nos ha costado mucho tener el prestigio que tenemos. Y eso no lo vamos a cuidar. Por respeto a los 12.800 funcionarios de la PDI, yo no me puedo quedar tranquilo. Y esa querella podría involucrar al director del Instituto de Derechos Humanos. Nosotros vamos a entregar los antecedentes a donde corresponden y todas las personas que resulten responsables. Pero no podemos dejar pasar estas cosas porque si no, en este país se empiezan a acostumbrar a que cualquiera puede lograr la imagen y la reputación de una institución y después no pasa nada. Héctor Espinosa, director de la PDI, muchas gracias por estar con nosotros esta noche en Tele13. Muy buenas noches. Muchas gracias a usted por esta oportunidad. Un saludo muy cordial a todos los telespectadores. Y un agradecimiento a toda mi gente que sigue trabajando, que sigue doblando para entregar tranquilidad a todos los compatriotas. Muchas gracias. Buenas noches.